Noche de martes, la verdad, pero está ella presente, puede pasar cualquier cosa, no importa que sea martes, ya está con nosotros Vicky Rabeca. Vicky, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? De pronto viernes, jueves, martes. Jueves, martes. Hice como porque quería estar acá, ¿viste? Yo dije a... Ya nos extrañás mucho. Los extraño demasiado. Listo. Martes, miércoles. Aprovecho para pasar el chivo, los quiero invitar a todos, Santiago Despierta en el Teatro Border todos los viernes a las 21 horas. Ahí está el motivo, entonces. Ahí está el motivo, no se la pueden perder, vayan a ver. Bueno, listo, actuando, entonces. Estoy tan emocionada. Cada vez más cerca de Atac, entonces. Igual, mirá, ahora, falta que me pongan, sí, estoy, te digo, a full con Atac. Muy bien. No nos perdemos nada, con Milton no tenemos una Atac y nosotros ya nos vamos para allá. Le quiero mandar un beso a Milton y a los sobrinos que seguramente están mirando el programa. Sí. Nada, eso. Ah, ok. Ahora, quiero contarme una cosita nada más, un chiste que me contó Canolo de Somos Deportes. Ah, ¿se le acordó? Que, como parecido. Más o menos. Ay, ay, ay. No, Hernán, en realidad. En realidad me lo contó Hernán. Hernán fichó millares, me lo contó. Uh, bueno, a ver. ¿Cómo se le dice a un café que salió de la cárcel? ¿A un café que salió de la cárcel? Sí. Eh, des... Eh, descafeita. No, expreso. Ay, qué... Gracias. Gracias. Hernán, gracias por enseñar a jugarme al buraco. La cara de Pipo y Juan de... ¿Viste esos chistes malos? Que tal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, chicos. Vayamos al tema de la noche. ¿Quién se animó al... ¿Quién se animó al Vicky Preguntas? Se animó el señor Federico Salles, un capo, Gabo Morel, Enatab, la está rompiendo toda. No sabés quién es más malo, ¿viste? Si es más malo el que hace Trauman, Benjamín Cuña haciendo de Torcuato o Fede Salles. Ahí está. Es uno de los malos de la serie, ¿no? Sí. Le quiero dedicar esta canción a Albert Baró, que seguramente me está mirando, me está esperando del otro lado. Nos está mirando. No, ya voy, ya estoy yendo. No, queremos agradecerle a Fede por el tiempo, la verdad que es un genio, un gran actor de la Argentina en teatro. Estuvo también, había estado en Despertar de Primavera, estuvo también en Buenos Franciscos, que la rompieron toda. Y ahora le llegó el momento de Atab, romperlo otra vez, pero en la pantalla del 13. Ya había estado hace unos años haciendo de Cátulo en Herederos de una Venganza, pero un personaje totalmente distinto, la otra punta. Un desafío, ¿no? Un desafío. Pero la verdad que, nada, los felicitamos porque están rompiéndola toda, están reavanzados con los capítulos. Nosotros ya queríamos saber todo. Con Mildo ya estábamos viniendo, dale, decime, decime. El detrás, por favor, totalmente. Bueno, nos vamos a meter de lleno entonces a esta entrevista de Vicky Rabeca. Este Vicky Preguntas, incluso, ojo, con Federico Salles. Compartiendo cafecito con el frío y hace cinco minutos estaba en mi casa y dije, ay, voy a ver a Atab. Y cuando estoy mirando a Atab digo, qué casualidad le tengo que hacer la nota a Fede Salles. Bienvenido, ay, solo más del mundo. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo andan todos? Acá tomando un cafecito. Contame cómo estás viviendo este momento, gran momento. Sí, 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 la verdad estoy disfrutando mucho las grabaciones, este papel de Gabriel Morel, que, bueno, es un sinvergüenza, un machista de 1938. Y nada, me divierto porque puedo hacer todas las maldades y no tener ninguna consecuencia después en la vida real. Eso es lo más divertido de un actor, creo yo, ¿no? Eso, salvo algún insulto por la calle o alguna joda, pero no, disfrutando mucho con mis compañeros y viendo cómo sigue la historia de Gabriel y toda la historia de Argentina en general. Lo queremos igual a Gabriel y lo queremos como lo queríamos, o yo por lo menos, a Cátulo. Quiero hablar un poco de eso. Bueno, fue un papel bastante importante para tu carrera también, ¿o no? Fue mi primer papel en una tira con continuidad, así que fue ahí en Polca todo un año, descubriendo cómo era grabar en tele todos los días. Y también descubriendo cómo hacer este loco, era el loco que tenía visiones, para el que no lo haya visto, herederos de una venganza. Tenía visiones y al principio no le daban mucha bola de lo que él decía. Y después se empiezan a dar cuenta el personaje de Luciano Castro y el de Romina Gaetani que las cosas que Cátulo decía pasaban. Así que, nada, ahí creció el personaje y lo usaban como una especie de oráculo. Y también era muy anineado, muy distinto al personaje de Gabriel. Era un bueno que ayudaba a los buenos y quería justicia y que le vaya mal a los malos. Y hacía todo lo que podía con su locura de transmitir esa información para que haya justicia. Fede, cambiando un poco de tema, ¿cómo vivís la fama? ¿La fama o el reconocimiento de la gente, ya sea por tu laburo o por la gente cholula, digamos? ¿Cómo lo vivís en general? Y yo creo que es un ingrediente natural de esta profesión que es necesario para comunicar el trabajo, lo que estamos haciendo. No es algo que busco directamente, pero sí está bueno como un reconocimiento por el trabajo. Y cuando ves que la gente te reconoce por algo que le gustó de lo que hiciste, es muy satisfactorio. ¿Plasentero? Sí, muy placentero. Y recibir comentarios en la calle y saber que la gente está viendo la novela o que vio Animal o que vio Herederos o en el teatro. O que vio Despertar de Primavera, por ejemplo. De Primavera, sí, es verdad. ¡Qué lindo! ¿Franciscus también estuviste, no? También, Franciscus. Ahí hacía de Francisco la historia de San Francisco de Asís, que dirigía Norma Leandro, con producción y dirección general de Flavio Mendoza. Con música en vivo en el Teatro Broadway. ¿Estás Florotero también? Florotero, un elenco enorme de actores, cantantes, bailarines, acróbatas. Entonces, bueno, la orquesta en vivo, sí, fue una experiencia increíble hacer ese protagónico. ¿Te gustaría volver a estar en teatro? Sí, me encantaría. ¿Te gusta más el teatro que la tele? Son muy distintos, sí. Disfruto a los dos y ahora creo que lo que menos hice en este momento es tele. Así que también me divierte aprender de estos lugares nuevos y también conocer gente nueva, compañeros nuevos, directores, escritores, gente de producción. Son como círculos dentro de un mismo ambiente, pero no se tocan tanto. Así que es un poco como siempre volver a empezar en un círculo nuevo. La verdad que ni parece un malvado en la vida real. Por favor. Es un cuchi cuchi. Te lo amorfás y lo tenés al lado. Qué cara de buena gente que tiene. Sí, la verdad que sí. Es el bueno, el malo más bueno, podría decir. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque si él es así, claramente, qué difícil es interpretar un papel así, tan fuerte, tan... Sí, totalmente. Lo contrario, es todo un desafío. Lo que pasa es que yo también se lo había preguntado en un momento, que después de hecho lo van a poder ver en las redes sociales, porque en YouTube lo van a subir seguramente o esta noche o mañana ya, la entrevista completa, porque esto fue una partecita. Imagínate que un actor así lo tenía que explotar, ¿me entendés? No, no se podía. Lo tuvo todo el día haciendo la pregunta. Lo tengo para que guardes y hasta el año que viene tenés una recontra, entrevista. Vicky, preguntas parte 1 da la 10, más o menos, ¿no? Sí, tomo 80, podríamos decir. No salga. Básicamente, sí, sí, escúchame. Hay que aprovecharlo, ¿no? Yo, viste, siempre que puedo ir, dale, vamos a preguntar. Aparte, bueno, un actor que imagino que después de Argentina, Tierra de Amor y Venganza va a seguir pisando otras novelas más seguros. Y lo que pasa, bueno, él bien lo decía, ¿no? Le gustaba muchísimo más el teatro que la televisión. Son dos cosas totalmente distintas, obvio. La tele tira más como a fama, a cholulaje y demás, por así decirlo. Si bien está bueno, es todo mucho más marcado. En cambio, el teatro es otra cosa. Vos tenés que explotar la voz, tenés que hacer... Se vive de otra manera. Totalmente, una adrenalina totalmente distinta. Así es. Es así. Bueno, se viene la parte más divertida, ¿no? El Vicky Preguntas, ¿con qué nos saldrá? La última vez habían preguntas renovadas. Sí, ahora también. ¿También? Sí, hay que seguir renovando igual, ¿eh? Ok, todo el tiempo. La crisis está terrible. El público se renueva. Bueno, vamos a ver esta segunda parte. Se viene el Vicky Preguntas. Bueno, esta es una de mis partes preferidas, podría decir, porque son las preguntas mojaja que yo hago. Me encantan. Y bueno, Fede, vas a tener que elegir una cualquiera. Me la das a mí sin espiar. Y bueno, arrancamos. ¿Qué opinión tenés acerca de las personas que cuando están en un encuentro íntimo no se sacan las medias? Es válido. A veces hace frío. No me produce rechazo. Obviamente sí, si se puede sacarlas mejor, pero si hace mucho frío, bueno, déjate las medias. Bueno, vamos con la segunda. A ver. No, mire, no, mire. Ah, bueno. ¿Sos desordenado? No sé si soy desordenado. Tengo momentos de mucho desorden. Después lo combato y termino muy cansado. Pero soy desordenado, sí, con trámites. Ah, administrativo. Todo lo administrativo, todo lo que me aburre desde chico. Eso me cuesta el doble. Y después, bueno, el orden del hogar. Claro. Ahora bien. Hace dos días no tan bien. Muy reciente. Hace dos días venía muy mal, pero ahora ya estoy un poquito mejor. ¿Cuál es el chamuyo que más usabas, bueno, ahora estás de novio, pero cuál es el chamuyo que más usabas, podemos decir, al momento de encarar? Chamuyo no, no tengo. No tengo mucho chamuyo. Aprendan. Si me pueden pasar chamuyos nuevos, porque nunca me funcionaron. Creo que la manera es ir con sinceridad. Ser uno mismo. Sí, ser uno mismo. En cualquier parte. Claro, incluso ir con claridad y dejarles saber al otro, de alguna manera, el interés o las ganas de conocer a la otra persona. Me parece que es eso. Más que buscar alguna estrategia para seducir. A ver, vamos con otra. Si pudieras ser un alimento, ¿cuál serías? Y alguna... Alguna no procesado ni... Alguna fruta. Alguna fruta. Algo que haga un bien al que lo consume. Habiendo tanta... Alguna fruta de huerta o de... Sin conservantes. Un carvanzo por ahí. Un almendra. Alguna almendra. Un almendra sería. ¿Qué harías para escapar de una cita desastrosa? Pediría a algún amigo, amiga, familiar que me llame. ¿Todos usan la misma? No soy muy original. Tengo un llamado. Tengo un llamado. Tengo un llamado a emergencia. Ahora no. Me llamó el psicólogo que tengo terapia. Sí creo que eso. Una llamada urgente. Viernes 10 de la noche, 11 de la noche, me llamó el psicólogo que tengo terapia. O me dejá algo en el horno. Dejé la estufa prendida. Increíble. Te creen, a vos te crees. Todo sea para escapar de una situación desastrosa. Bueno, pará. Vamos con la última ahora sí porque ya me encantó y quiero seguir una más. ¿El lugar más raro donde tuviste relaciones? Chicos, esta es pregunta. Ya, menos mal que yo no la respondo, chicos. El lugar más raro, relaciones, relaciones, por ahí un chape en el teatro, de chico, en algún, bueno, relaciones por ahí en un ascensor, o un ascensor, pero uno que atesora así de chico, unos primeros besos fue en el teatro El Círculo, en algún palco, con el teatro apagado. Esa es la película. Es romántico. Es más romántico que el del ascensor que... Bueno, muchísimas gracias por la nota. Gracias por animarte al Vicky Pregunta. Gracias a todos, Vicky. Esperemos seguir viéndote por mucho tiempo más en ATAB y, bueno, nosotros acá en M20 poder hacerte una entrevista en el piso o algo. Cuando quieras. Muchas gracias. Un beso para todos. Le mandamos un beso a tu mamá, que es una genia. Un beso a mi mamá, que le voy a sacar las redes sociales, dentro de poco. Un amor, Federico Salles, un besote para él y muchas gracias por sumarse a este Vicky Preguntas, a M20, más que nada, y contarnos de toda su actualidad, ¿no? Sí, totalmente, su pasado, su presente y, bueno, esperemos que pronto tengamos las nuevas novedades de ATAB, porque la verdad que se viene tan adelantado que yo quiero saber todo. Quiero aprovechar una cosita para agradecer, porque no estoy haciendo últimamente tantos agradecimientos. Agradecimientos, dos puntos, by Vicky, sería, no, by Vicky dos puntos. ¿A quién? A Union Goote, me dio esta remera preciosa, chicos, me siento flor viña, mirá lo que soy, presionante. A full en una noche de martes, un fuego. No, es martes, me olvidé de ese pequeño detalle. Tremendo. Bueno, después a Peperina Lencería, que no me voy a sacar la remera, pero es el conjunto que tengo. Miren lo que es. Mostraba todo. Y, bueno, nada, Nikon NH hairstyle, que es el que me hace, ah, que es el que me hace el color de pelo, que me dejó divina, vale, por todo lo que hace, la magia que hace en la puerta esta. Siempre. Y alguien más, ah, espacio de un ant, a Brenda, que, nada, hace todo el cuidado de mi piel. Total, el look total, entonces, en esta noche de Vicky, muchas gracias, Vicky, por estar con nosotros. Como siempre.